Clara Gallegos, luébano de 72 años, en la colonia Ciudad Labor. Mañana es el cumpleaños de mi marido, Rigoberto González Díaz, cumplirá 74 años. Él está muy triste porque le duelen mucho las piernas. Qué bueno que le duelen, porque si no le dolieran, quiere decir que ya estaría muerto. Pues ni modo, le duele a uno la cabeza, le duele a uno un brazo, le duele a uno la rabadilla, bueno, como se llame. Correctamente. Pero qué bueno que sentimos dolor, llegará el momento en que ya no lo percibamos. A propósito de piernas, mi mamá está ahorita en el hospital porque metió la patota y la van a operar mañana. Que salgas bien, ma. ¿Dónde metió la pata? Pues metió la pata porque se resbaló y se le fracturó el tobillo y me está oyendo. Entonces no metió la pata. Sí metió la pata porque piso. Dio un mal paso. Piso el jabón. ¿Eh? Piso jabón. Por eso, pero no es meter la pata, es dar un mal paso. Pues eso, y lo dio ella a estas alturas. ¿Cómo a estas alturas? ¿Cuánto dicen también que metiste la pata cuando sales con tu domingo 7? Tenía un mal paso. Pues ella dio un mal paso a estas alturas. Ah, pues a estar recontenta. ¿Cómo? Fue un desliza. Silvia Rivas Hernández, 67 años de la condesa. Hace unos días acudí al cajero automático. Al entrar no había nadie. De pronto dos hombres con aspecto de sudamericanos se colocaron uno al lado. A cada lado. Pedí al que estaba a mi derecha se alejara de mí porque estaba invadiendo mi espacio. Él apretó un botón para que el cajero expulsara mi tarjeta. Al salir, el hombre del lado izquierdo la tomó y la limpió diciendo, su tarjeta estaba sucia. Me la devolvió, uno se retiró y el otro salió del cajero conmigo. Pero sentía algo malo. No supe qué. Después en el banco me informaron que me habían cambiado la tarjeta y extraído 3,500 pesos. Rubí, tú no permitas que te extraigan nada. Tú cántale, cántale. Vamos que no. Otré antes de una vez. Cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme Hundida nuevamente En un abismo lleno De amargura En las altas y bajas De la vida A ti te tocará Caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Ay, 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 chiquito ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste ¿Por qué no me dejaste Sola y triste? Yo sé que de este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise Y me quisiste Qué largas son las horas Del tormento Cuando ya no me dejaste Alvarada Tú seguirás Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada En las altas y bajas De la vida A ti te tocará A ti te tocará Caer más hondo La suerte La suerte te depara Rubí de esas caídas Que todos huimos Porque se sienten bien Bien gacho Sí, pero te tienes que levantar De alguna manera Pero de las chiquitas Es más fácil O si te hay bien acomodados Ahí me quedo O si te duele mucho Pues te aguantas tantito Ándale, si es lo que se me pasa Y luego llega un baboso O una babosa Y pregunta ¿Le dolió? No, no Pregunta ¿Se cayó? No ve Lo más natural Es que uno se haga bolita ¿No? Como que Sí Para protegerte Sí Pero ya de qué Si ya en el cuerpo ya lo tiene No, no Pero es automático Cuando vas a sufrir Un percance así Te haces bolita Porque esa es la mejor forma De evitar mayor daño Que se te rompa un hueso Que se te abra la herida O sabes qué Cuando te da mucha pena Lo que haces Te levantas rápido Caminas Y después ya te vas lamentando ¿No? Pero Yo un día me caí feo ¿Cuál es? Y entonces ya después Levanté las cosas Y todo Y me fui a sentar En la orilla de la banqueta Y ahí sí ya no me podía levantar Es que el dolor calientito No duele Estábamos fuera del aire Porque se nos Botó la planta De transmisiones Pero en provincia Nos están escuchando Todavía Pero aquí salimos del aire Un momento Así que Pues dijimos algunas cosas Que usted no escuchó Pero tenga paciencia Cuando se vaya la onda Que decimos Deje su radio ahí Al rato regresamos Jaime González Romero De Gustavo Amadero Tiene 60 años Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dijo La señora Berta El programa El programa es un verdadero club De ignorantes Dirigido por el ignorante mayor Que cree saberlo todo Y en realidad No sabe nada Y perdón por la expresión Pero todos ustedes son Unos ignorantes Dirigidos por Martínez Serrano El ignorante mayor Y cómo me dolió Que me dijeran así Ay, ¿qué haré ahora? Tomaré terapia con un... Con Dora Sí, sí, sí O me iré a un hospital Y cuando me dicen ¿Y usted qué tiene? Pues soy ignorante ¿Qué canción quiere? Ay, no es posible Que digan eso Si él lo está escuchando Entonces también es ignorante Ah, sí, es cierto Checo tiene razón Si alguien está ignorando Algo más Pues ese se salva Pero si alguien está atento A lo que decimos Y lo que somos Que ignorantes Pues Permítame Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres Y además la queja De la señora Berta Partió de una cosa Que no decidimos nosotros Pues no Nosotros Marineros Donde Manda Capitán No gobierna marinero Fíjate que un filósofo Dijo eso, ¿no? De que Yo solamente sé Que no sé nada Pues así estamos Nosotros Ándale Era el mayor ignorante Del mundo Y era un sabio Y así se ganó El respeto De toda Una generación Y las posteriores Las posteriores No quiero decir Las nachas Sino las épocas Posteriores Pero ustedes Son muy mal pensados No solo son Ignorantes Sino mal pensados Dicen Si no la quieres regar No hagas nada Ah, pues sí De verdad El que no hace nada Nunca se equivoca Este hombre Debe estar en esa postura Jaime González Romero 60 años de edad Como no hace nada Pues nunca se equivoca No es ignorante Nadie le puede decir Es usted Porque no hace nada Ni bien Ni mal Y es bien padre Ser ignorante Porque no estás preocupado Cuando ya te enteras De cómo está la situación Y ves la historia Te empiezas a preocupar Y lo que viene Y anticipar Y los ignorantes Somos felices Deberían los estudiosos Copiarnos un poco Esta alegría Y esta calma Si los ignorantes No se preocupan Por nada Porque lo ignoran Son como los niños ¿No? Inocentes O como los locos Ya les estoy viendo La cara A algunos de ustedes De niños De niños Claro De niños Con respecto A lo que dice Sol María No sé la frase exacta Pero Albert Einstein Decía que tenía Envidia de los tontos ¿No? Porque él se la pasaba Tan angustiado Tan preocupado Que no vivía ¿No? Entonces Qué algarabía Qué bueno Que estamos así Siempre estamos Conociendo algo ¿No? Ándale Tienes razón Miroslava El ignorante Todos los días Está aprendiendo algo Así que le va a todo dar En vez de ya Saberlo todo Felicita Tienes razón Los felicito a ustedes Por la paciencia Que tienen Con los verdaderos Ignorantes Que hablan Para dictar Tonterías ¿Cómo? Yo no me tomaría El tiempo Para explicarles Yo simplemente Los ignoraría No me tomaría Gracias.